Conoce el puerto más grande de Europa Sucesos llega al corazón del puerto de Rotterdam para mostrar cómo es su operación con cerca de 100.000 trabajadores movilizando 500 millones de toneladas de carga al año en sus 80 terminales por las que pasan 40.000 barcos que transportan 8 millones de contenedores Estando aquí en el puerto de Rotterdam hemos coincidido con la permanencia en los muelles en alta mar del barco más grande del mundo Colosal Así es el puerto de Rotterdam Este sábado y sucesos 1 de la tarde por Telecaribe Un programa que usted no se puede perder